Pirenjad Assam, el señor del fuego y el señor del calor, es el ente creador de Asgaralad, la tierra del sol, y de los Asgranes, la civilización que prosperó en este mundo. Era el más amigable, y siempre transmitía gran alegría y felicidad, de carácter jovial y risueño. Pero cuando algo le hacía daño, era muy emocional, y cuando se enfurecía, podía llegar a ser peligroso. Amaba a Ahumilva, y juntos hacían que la vida floreciera con más exuberancia. Cuando Mingjad devastó su propio mundo, Pirenjad estaba encolerizado, y tuvo que reprimirse para no atacar al señor del vacío. Esto además, muestra su carácter, pues a pesar de que siempre está ahí para compartir la felicidad, su pasión puede destruir. Y cuando Mingjad alzó a los lugartenientes sombríos, su cólera dejó paso a la tristeza, pues su mundo iba a ser aniquilado poco a poco. Pirenjad veló por su mundo, e inspiró a su civilización para poder lograr grandes cosas, convirtiéndolos en los poderosos. Los asgranes cantan un poema en su honor, donde se muestra el amor que le tienen. Pirenjad, creador del fuego y los elementos. Dador de la llama, del sol, del calor. Asgaralat será parte de leyendas. El sol brillará para siempre en el altar. El sol brillará para siempre en el altar. ¡Gracias!